Esto es un unboxing gorila Bueno en este nuevo unboxing gorila les mostraremos el control bluetooth para celular LEDGATE Modelo 162225 GM.BT.01 Vamos a hacer el unboxing Desgraciadamente ahorita no les puedo hacer la prueba en vivo con algún Este celular o tablet O computadora porque también se puede conectar directo a la computadora Pues no tengo a la mano más que con el que estoy grabando Pero pues vamos a hacer el unboxing de las piezas Después ya se hará un unboxing en funcionamiento por decirlo así Una combinación de unboxing con gameplay Esta es la base para el celular Que se coloque en el celular Digo perdón en el celular para luego ponerlo en el control A mi me gustan estos controles que vienen con la base por separado Pues si los quieres usar para otra cosa Como tu tablet O jugar con el celular a distancia O ponerlo en la computadora Puedes hacerlo Sin no tener el estorbo De esa base que está por ahí Así que Lo abrimos Vemos que incluye su manual Además de la base que ya vimos Su cable cargador O para la computadora Su control se siente muy bien Pareciera que está como recubierto de hule Lo que seguramente lo hará más resistente Materiales muy buenos Plástico es muy bueno La presión está bastante bien Solo necesitas presionarlo Y si quieres que sea para Android Presionas Este y el X 5 segundos Y en teoría ya lo detectaría el Android O presionas Este y el Y Otros 5 segundos Y estaría buscando iOS Tiene botones incluso en las palanquitas Como el Playstation 2 Su cruceta Start Select El L1 y R2 Y los Este L1 y R2 En forma también de De gatillos En sí Es bastante Está bastante bien Incluso está texturizado Como para que no se te resbale Es un producto muy bueno Nosotros lo vendemos en la tienda A la cual le vamos a poner la dirección Como siempre Este El problema es que ahorita No tengo con que probárselos Pero después haremos el video Del control en función Bueno Nos vemos Y recuerden que este producto Tiene Sello y calidad Gorilla Sello y calidad